Atención, señor comandante de la policía, señor ministro de gobierno. Se han comunicado con nosotros, comunarios de los yungas del Departamento de la Paz. Una de las imágenes es esa. El señor, por las denuncias que hemos recibido, es un policía. Está en estado de ebriedad. Está conduciendo un vehículo y tiene una pasajera al lado. Reitero, son imágenes que nos han proporcionado comunarios de allá. Y denuncian que esto es bastante frecuente. Que hay policías que están haciendo abuso de su poder. Y que los extorsionan. Les sacan dinero. Tenemos otras revelaciones que son bastante fuertes que las vamos a desarrollar la próxima semana. Y tiene que ver con cómo se desvía el combustible en esa zona del departamento, en esa región del Departamento de la Paz. ¿Cuál es el rol de los policías? ¿No? Es triste, la verdad, lo que pasa en los yungas del Departamento de la Paz. Se tiene que actuar. No, escuchemos algo del audio, por favor. Escuchemos. No pasa nada, tío. Nosotros estamos tranquilos, nomás aquí andando. ¿Ustedes cómo están así, mirá? ¿Cómo nos agarran a nosotros después? ¿No ves? Ahí está. Nos agarran nosotros. Sí. Ha habido casos hace algunos días que se han hecho virales, ¿no? De cómo un ciudadano demostró con pruebas de sangre y todo eso que jamás tuvo ni medio miligramo de alcohol en la sangre y el aparatito para medir el alcohol en sangre que usan los policías, ¿no es cierto? En control. En este caso, un policía, no hay que generalizar jamás. Dijo que tenía 1,5, creo. Y le querían sacar plata, etc. Y ahí está la policía. ¿Cuánto tendrá? ¿1,5? ¿2? ¿3? Y todavía le amenaza al ciudadano que lo filma. ¿No? ¿Qué dirá la damita? No sé si es... Mejor no me meto en esos temas, ¿no? Es delicado. Pero ahí está, esa es una realidad. Y hay más acusaciones de allá. Vamos a evaluarlas, estamos en eso. Nuestro departamento de prensa está trabajando en aquello. Ya tendremos algunas novedades.